Y en otras noticias, hoy se cumplen cinco meses de la trágica muerte del historiador, profesor y líder de Colombia Humana en la ciudad, Campo Elías Galindo. Como un homenaje a la vida y a sus ideales, varios jóvenes integrantes del movimiento Juventud Antioquia se reunieron en el Parque del Periodista para realizar una toma cultural por el respeto a la vida, la dignidad y la paz. Un mural con el rostro del profesor Campo Elías, el de un indígena y el de un campesino son hoy la forma en que los jóvenes rinden un homenaje a quienes han sido víctimas de la violencia en el país. Lo que queremos hacer hoy es reivindicar por medio del arte la lucha que envía Campo Elías Galindo y queremos rechazar de una manera artística la violencia sistemática que se viene presentando en el país contra todos los líderes sociales que luchan por los derechos humanos y por la justicia social. Con arte quieren inmortalizar la vida y obra de este líder social. Que la lucha no es un delito, que los derechos humanos, luchar por los derechos humanos no puede ser delito y no puede costarle la vida a las personas. También buscan que continúe y permanezca el legado del profesor e historiador Campo Elías. Que nosotros tenemos que seguir con el legado que él dejó, nosotros tenemos que ser el legado, más que todo las juventudes, que la juventud es el fuego que enciende el bosque. Durante el transcurso de la tarde estos jóvenes seguirán diciéndole no a los asesinatos en Colombia y llevando una voz de aliento y paz a la sociedad por medio del arte. ¡Gracias! ¡Gracias!